Déjanos disfrutar nuestro triunfo. ¿Sabes qué? No podemos lanzar más que a nuestro mejor gallo. Pero vamos a empezar nosotros, porque el equipo manda a sin duda... Ya está ahí. Ya está, pero nadie lo ha visto más que nosotros. ¡Paquita la del barrio! ¡Claro que sí! Y nosotros, un, dos, tres, ¡Espinozapas! César Cervantes, bienvenido César, haz lo que sabes hacer. ¡Fabuloso! Ya solamente queda que gire la ruleta. ¡Vamos a conocer la canción! ¡Que gire! ¿Cuál será? ¡Vamos! Nuestro Espinosa, como el crítico de la academia. Vamos a ver qué tal lo hace. ¡Felices los cuatro! ¡De Maluma! Bueno, pues nada, que se escuche ya la canción, ¿no? Ya, por favor, venga con ese swing de Maluma. Venga, que suena la canción aquí en Soy o Me Parezco. ¡Vamos! Eso ha dedicado para que sufran los inútiles. ¡Espinozita, baby! Apenas sales sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Hoy agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el rato, yo te acepto el rato. Yo te acepto el trato, yo te acepto el trato. Y lo hacemos el trato, yo te acepto el trato. Y si conmigo pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y no tanto porque se comparen ¡Que se escuche el aplauso! ¡Gran duelo, eh! ¿Te gustó? Me encantó, pero los jueces van a decidir Venga, la última palabra la tienen ellos Maestro Montaner ¿Cómo lo viste? Yo me quedé impresionado Con Paquita Pero con una condición Dinos inútiles a todos Esto va dedicado para todos ustedes ¡Inútiles! Yo siempre quise una suegra Como la tuya, pero Tu hija y no me gustó Yo me quedo Con Paquita Paquita, la de Barrio Natalia Valenzuela, ¿con quién te quedas tú? Espinosa, lo hiciste increíble Le das un parecido Si te pareces Claro que sí Paquita, tuve la oportunidad hace algunos meses De hacer de tu papel De Paquita, la del Barrio Pero la verdad Viéndote hoy en día En este momento Estás impresionante Entonces mi voto va por... ¡Por ti, Paquita! ¡Por ti, Paquita! Paquita Valenzuela, el Barrio Camilo, te toca Gracias ¿Cómo lo viste? Pues en este caso La verdad es que se me hace que es el dueto más difícil de esta mañana Porque las dos voces estaban increíbles Increíble, lo hicieron maravilloso Y a mí la verdad Me conquistó muchísimo Espinosa Paz Con mucha paz ¡Vos uno! ¡Vos uno! ¡Vamos a ver si hay un empate! ¡Vamos a ver si hay un empate! Está subiendo la marea ¿Para quién es el punto? Fíjate que yo estoy hasta nervioso Porque los dos están increíbles La verdad, muchachos Como que te subiste Un poquito del tono ¿Cómo lo mueve, hijo? ¡Hace canta! ¡Hace canta! ¡Arriba! ¡Se subió de kilos! ¡De kilos! ¡No, espérate tranquilo Que no importa eso! ¡Y Paquita, qué bárbara! ¡Me encanta cuando nos dicen lo inútil! ¡Mira, pero yo! ¡Yo me decido! ¡Paquita! ¡Por! ¡Por la Paquita! ¡Por Paquita, la del Barrio! ¡Este terminado! ¡Difícil! ¡Muy difícil! Vamos a ver qué piensa el público Gracias, jueces Vamos a ver ahorita Qué pensó el público ¿Por quién votó? Claro, es súper importante A ver quién será El público se queda con Paquita, la del Barrio El equipo A se lleva la victoria Vamos a ver ahorita Están festejando el equipo A Vamos a ver cómo están festejando Porque ya ganaron ¡No es cierto! Ya están ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.